Oye Carmen, se me perdió la cadenita Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo y el Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, mi novenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, dentro de mi pecho A ti y el Nazareno Carmen, a ti y al Nazareno A ti y al Nazareno ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Jimmy! ¡Ah, pues! Con uno, ni con dos Cuenta tres, no cuenta cuatro Yo te juro, compadito Ni con veinte me emborracho Si los dos sería muy Bajo de una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar a donde quiera Cuatro pa' que te vela Cantaba la tía María Cuatro pa' que te vela Una media me lleven Cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque digan si acabó Que hay noveden palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oyeme, Alexa! ¿Y que cuándo viniste? ¿Y cuándo te vas? Yo vine mañana y me voy a ir ¡Ay, mujer de los dioses! Otra vez diciendo la cosa al revés ¡Ajá! ¿Y si acabó? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!